Si bien en Antioquia son más de 100 los municipios por fuera del área metropolitana que no portan casos de COVID-19 y ya Turbo recibió autorización del gobierno nacional para comenzar su reactivación económica y la idea es que pronto los demás municipios que no tienen contagios también lo hagan. La proyección es que con esta reapertura se presente un aumento de personas contagiadas. Va a salir más gente a la calle, se van a aumentar los riesgos de contagio y por ende se van a aumentar los casos. Y nosotros esperábamos que se aumenten pero de una manera controlada. Nosotros estamos intensificando las acciones de vigilancia y control epidemiológico. Sabemos que se van a subir pero lo más importante es que rápidamente identifiquemos esos casos, los aíslemos y protejamos a las demás personas. Si bien el departamento está preparado para afrontar la situación sin afectar la reactivación económica, se tomarán medidas para evitar que el incremento sea desmedido y evitar que se pueda salir de control. Entre ellas, la instalación de retenes en los diferentes ingresos al departamento y sus regiones, además de estrictos esquemas de vigilancia epidemiológica. Va a intensificarse la vigilancia epidemiológica en estos municipios, estar pendientes que no vaya a aparecer el coronavirus. Igualmente, se van a intensificar las acciones de protección a la población más vulnerable. En este caso, estamos hablando de los más vulnerables de enfermarse y complicarse, que son las personas mayores de 70 años que van a tener que seguir en casa. El gerente para el coronavirus en Antioquia recordó que las medidas de autoprotección, como mantener el tapabocas puesto, lavar permanentemente las manos y guardar el distanciamiento social, ayudan a reducir el riesgo de contagio en un 80%.